Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho Para no tenerte vivo, necesito este motivo que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá a la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que va a dar fuego, es como un recodino que va a dar el tiempo Tu amor es desde el río que va a dar fuego, así me vas a rezar, te va a dar de mi cuerpo Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá a la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que va a dar fuego, es como un demonio que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el tiempo, si me vas a matar, levame de mi cuerpo Y cuando tenga tu amor obviamenteuccesso, por si me vas a matar tu agua Como un hombre, me vas a matar, hazlo de mi cuerpo, así me vas a matar, vas a matar,忌se